Un total de 450 años de prisión se obtuvieron como condena condenatoria en contra de 85 defraudadores en 2021, reportó la Fiscalía General del Estado. Edgar Francisco Varela Medina, director de investigación de la Fiscalía General del Estado, informó que por diversas carpetas de investigación se logró que la autoridad judicial impusiera los 450 años de prisión a distintas personas por el delito de fraude en sus diversas modalidades, lo cual ha derivado en un monto de recuperación mayor a los 6 millones 800 mil pesos por reparación del daño. El resto de las carpetas precisó, continúa en investigación. El resto de las carpetas de investigación se continúa en trámite con una estrategia clara para lograr el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño a las víctimas. Además de estas condenas condenatorias, señaló que en el año por terminar, las fiscalas y fiscales se coordinaron en distintas acciones de investigación para el esclarecimiento del delito de fraude en distintas modalidades, deteniendo a 38 personas con órdenes de aprehensión. Imágenes de Francisco Ontiveros, Viviana Ávila, Noticias RTQ.